Aquí estoy con uno de los personajes que tenía mucho tiempo detrás porque es una mujer muy querida en Colombia y en todo el continente, actriz, cantante, compositora, además un ser muy bello por dentro y por fuera. Ella es Flora Martínez. Flora, bienvenida a la República Dominicana, a Colombia y a todo el continente que siguen mi trabajo como periodista y que saben que estaba detrás de ti. Así que me da mucho gusto saludarte. Claro. Gracias por estar aquí contigo. Sí, yo también espero que la comunicación nos alcance, que nos deje conversar. Tranquilamente. Y te advierto, Flora, que de aquí nadie se va sin contarnos sobre su vida privada, sobre su trayectoria, porque los televidentes y los oyentes son muy curiosos. Entonces, siempre es bueno y no sé si me equivoco, pero creo que nunca has dado una entrevista para la República Dominicana. No sé si ha sido. Todavía no. Todavía no, así que bueno. Qué bueno. Siempre hay una primera vez. Así es, qué bueno ser la primera que te contacta y te pone en contacto con los televidentes dominicanos. Flora, vamos a hablar como actriz, pero esta canción que sacas en versión bachata. ¿Por qué? Porque bachata para Flora Martínez, una mujer tan andina, pero también muy canadiense, porque sé que eres mitad canadiense por tu madre, ¿no? Claro. Pues mira, realmente la canción primero era una balada rock. Así era como iba a salir a la luz, pero me di cuenta que para este momento que estamos viviendo tan especial, yo creo que el baile, a mi parecer, es una de las cosas que a mí más me curan, ¿no? Bailar, a veces cuando estoy triste o si estoy estresado, uno a veces pone un poco de música y baila y es como que eso ahuyenta todos los males. Bueno, desde los indígenas, acuérdate, si hacían los rituales, donde uno sacaba todos los malos espíritus. Así que dije, ve qué bonito podría ser, y yo pues que soy amante del baile, qué lindo poder generar con tu música, pues que la gente baile y no solamente escuche la letra y le guste la canción, sino que realmente la puedan sentir y pues la probamos en muchos estilos y realmente fue la bachata la que ganó la pulseada. Pero quedamos muy contentos con esta versión y la gente la está disfrutando y bailando mucho, así que se logró el cometido. Sí, total, está muy sabrosa una bachata internacional. Yo sé que cuando el maestro Juan Luis Guerra la escuche, le va a llamar la canción y del tiro te contarás, del tiro te contarás. El maestro, 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 lo amo. Total, pero también por Colombia tenemos a Vicente García, que es otro también. También. Sí, sí, sí. Nuestros. Juntos ahí, le hacen algo juntos, sería maravillosa. Pues yo me alegro mucho escuchar eso de ti, que el bailar te guste, que la bachata sea un ritmo al que tú le apuestas también en tus danzas, que te guste mucho bailar, eso es maravilloso. Pero tú has sacado muchas más canciones. Esta llamó mi atención más, porque pues es bachata, es el ritmo autóctono de la República Dominicana, pero has hecho muchas canciones en ese blues que tú haces, en ese jazz. Es algo muy, muy sabroso. ¿Cómo le haces? Porque entonces cuando no estás actuando, estás cantando. Eso es lo que yo puedo percibir a la distancia, ¿no? Claro. Pues mira, yo realmente me empecé a alejar de la actuación hace un par de años. Ya realmente cuando quedé embarazada, que ya voy para los 11 años, de tener a mi hija, pues que nació de mi vientre, digamos. Y ya en ese momento la música empezó a cobrar protagonismo total de mi vida. Pues me casé con un maravilloso músico, pianista de jazz, productor musical, que ha trabajado con grandes figuras, con Concha Huica. No sé si conoces mi niña Lola de Concha Huica. Bueno, él es el pianista y arreglista de esa canción. Y ha trabajado con Calamaro, con José Luis Perales. O sea, es un gran, 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 grandioso músico. Pero el jazz, el latín jazz, es como su major. Y pues yo soy amante del jazz desde como que te dije que, bueno, tengo mi parte canadiense y además pues porque viví en Nueva York todos esos años. Y ahí fue ya donde amé ya el jazz y el blues. Yo me acuerdo que yo me iba sola, no sé, al Blue Note. Ahí cuando estaba pues chiquita, estaba haciendo mis estudios. Mira, con una cerveza y yo me sentaba sola que no me fueran a hablar a escuchar esos músicos. Y yo me podía perder ahí, ¿no? En la música y ahí me di cuenta pues del amor. Y años después pues conozco a este hombre maravilloso hace 14 años que ya estamos casados. Y pues ahí, ¿no? La magia de la vida. Él vio que yo estaba como luchando un poco con la actuación porque pues después de Rosario me llegaron muchos personajes solamente del narcotráfico o de desnudos o cosas así fuertes. Y ya pues como mamá no se veía como las cosas distintas. Y la música realmente empezó a ganar un protagonismo total en mi vida. Gracias por contarnos eso que me parece que Flora es lindo. Porque estás hablando con una honestidad que se nota. Es decir, espérense, que ya yo soy una señora con hijos y yo quiero tener otro espectro en mi vida, ¿no? Ya no quiero desnudarme más, ya no quiero ligarme al narcotráfico. Y digamos que no sacrificaste, pero sí guardaste un poco ese talento visceral que tienes como actriz. Porque lo tuyo es visceral. Es decir, tú eres una actriz que te le mires a todo, ¿no? Es chévere. Sí. Sí. Sí, totalmente. Para mí la actuación, así como tú lo dices, o sea, era mi vida. O sea, no había un... Guardo un poco para Flora y le doy un poco al personaje. O mira, mira, a mi personaje no. O sea, era una entrega tan absoluta que de pronto eso fue lo que me pasó. Como que me empezaron a llegar unos personajes y ya yo decía, no, no, no. No, no, no. ¿Me entiendes? No era como una cosa de ocio, de fama. Porque, pues, si fuera solamente eso, no sé, me hubiera quedado. Y, pues, ¿me entiendes? Te da una plata. La música, cuando quieres entrar en ella, pues siempre es distinto, ¿no? Es una lucha, es un aprendizaje, es una nueva carrera también, la cual me propuse. Pero hace cuatro años que lanzamos un primer disco de covers, que realmente Music Brokers, que es una disquera argentina, que ellos hacen como Boss and the Stones o Boss and the Nineties. Fue como una, bueno, son muy, muy grandes en hacer covers. José les mandó un demo mío y él se enamoró. Él no sabía que yo era actriz ni nada y me contrató para hacer este disco. Y justo fue cuando yo lancé un monólogo musical sobre Frida Kahlo. Entonces, todo como que se unió para que el teatro y la música, pues, fueran como todo en mi vida. Y desde hace cuatro años es solo teatro, música, teatro, música. Y ha sido maravilloso. Ha sido muy lindo. Una exploración bellísima. Y me siento, pues, súper contenta. Y, bueno, no extraño las cámaras en ese sentido. Extraño como volver a tener un personaje de esos que uno dice, uf, con este personaje, no sé, viste. A mí me gusta cuando voy al cine y las historias me tocan o salgo llorando porque digo, uy, no, qué historia de amor. Si me entiendes, para mí eso es el cine. No, no es solamente yo como actriz figuro y soy famosa y estoy buenísima. Y ahí empecé a sentir ese vacío y la música, pues, me da ese espacio de poder hablar mis cosas, dar música. Que para mí eso, como te decía, es como lo que más sana en la vida para mí es la música. Qué bonito. ¿Dónde es tu esposo? Aquí entre tú y yo. Calladito. Mira, aquí entre tú y yo y los millones. Él es uruguayo, él es uruguayo, pero vivió 14 años en Barcelona y, pues, también se graduó de la Berkeley. Entonces, pues, somos realmente del mundo. Yo, pues, eso, soy canadiense, colombiana, pero viví en Nueva York, pero viví en Barcelona ocho años. Y creo que eso se siente en la música, ¿sabes? Es una gran mezcla de cosas. Y, pues, él allá trabajó, pues, eso, con los cubanos, con los flamencos, con, trabaja mucho con Brasil. Entonces, yo creo que si escuchas la música, sientes como, bueno, hay un poco de voz, hay un poco de jazz, hay bolero. Y yo creo que eso es lindo. Bueno, cada vez más, ¿no? Somos, todos somos de todos, ¿no? Ya no hay... Esas funciones maravillosas. Y, entonces, tu niñita, que ya tiene 11 años, que ya es una jovencita casi, ¿dónde nació? Es decir, porque ella no es una nacionalidad, ¿verdad? Sí, ella nació en Barcelona, pero bueno, eso, ha vivido tres años acá, tres años en Uruguay, en Canadá. Entonces, sí, nacida en Barcelona, pero criada en el mundo también. Esa producción que me estás contando, que sale en mayo, ¿cómo se va a llamar? O si ya le tienes nombre, ¿cuántas canciones van a tener? No le tengo nombre. Las compusiste, también es un conglomerado de ritmos y géneros. Cuéntanos un poquito de esa, porque esa es la que yo quiero que lleves a República Dominicana. Esa producción de Flora Martínez, cuéntame. También ya son cinco canciones, ¿sí? La primera que ya sacamos se llama Me Equivoqué Otra Vez, que está en bolero, pues que habla un poco de eso, de cómo tenemos la tendencia a veces de escoger el amor equivocado, pero que es una cosa casi que voluntaria, porque uno vuelve y se equivoca, y vuelve y se equivoca ya. Parece como que nos gusta equivocarnos a veces, ¿no? Somos un poco masoquistas en el amor. ¿Sapos, Torita? Después, dime. ¿Seguir besando sapos? Esa es. No, ya tú no besos sapos, ya tienes tu príncipe. Pero es lindo poder con tu príncipe decir, oye, claro, pues porque igual tenemos, tengo a mis amigas, tengo a mi, y pues es algo muy común de mujeres y de hombres, ¿no? A veces nos empeñamos en equivocarnos en el amor una y otra vez, como que no. Pero bueno, yo creo que es parte del proceso hasta que nos llega el príncipe. O la princesa, como en mi caso. Este EP, este EP que tendrá seis canciones, de la cual ya sacaste esta bachatica sabrosita, el bolero. Cuéntame de las otras cuatro, cuéntame de ellas. Bueno, pues la otra, que sale ahorita también en mayo, se llama Tan lejos y es otro mundo. O sea, es urban, es electrónico, es, no, esta es bolero breve la que sale ahorita. Y pues eso, habla del bolero, pero realmente no tiene nada que ver con bolero. Habla del bolero como esos boleros, no sé si a ti te pasa, que uno tiene como un bolero asociado a una historia de amor y pues las historias de amor se van, pero de repente tú escuchas el bolero y vuelve la historia del amor, ¿no? Es ese bolero que, y entonces ella dice, espero que vuelvas como vuelven los boleros, ¿no? Porque son de esos amores como fugaces que van y vuelven, pero pues eso. Entonces, en esta canción colaboramos con Fona Camacho y obviamente con mi esposo. Ellos dos son los dos productores y pues es fantástico, ¿no? Es entrar en otra sonoridad, incluso el videoclip vas a ver es súper, es más neoyorquino, es cinematográfico, es otra cosa. Entonces es muy lindo porque es la libertad, ¿no? No tengo como los cánones de, no sé, de ser la reina de la bachata, ¿no? Porque claro, ahí ya me parece fabuloso, digamos, admiro todos los géneros y todo lo que uno puede hacer con la música, pero bueno, yo ahorita soy dueña de esa libertad de poder explorar, como tú dices, con el jazz, hacer un homenaje a Billie Holiday o hacer un homenaje a la Fitzgerald y me gusta, me gusta ser así ecléctica, ¿no? Tener la misma libertad que tenía, que no pude tener en la actuación, pues ahora la tengo en la música. Me encanta escuchar eso, yo creo que esa es la búsqueda que todos los seres humanos tenemos. Es decir, cuando uno lo logra, óyeme, tiene uno que reconciliarse con la vida y motivar a los demás, además, para que sigan luchando por esa libertad, ¿no te parece? Totalmente, totalmente. Mira que ahorita vamos a tener un show en el Colón, 7 y 8 de mayo, donde vamos a presentar el disco, vamos a celebrar el Día de la Madre también en dos conciertos. Y yo decía, a ver, ¿cuál es la temática? Por ejemplo, y hago homenajes a Facundo Cabral, que bueno, yo hice un disco de homenaje ahorita en la pandemia a Chabela Vargas, que era como la mujer que yo siempre escuchaba, pues que la escuchaba desde antes, pero bueno, para ser Frida en Camerinos, quien me inspiraba eran las canciones de Chabela, ¿no? Que ellas aparte eran súper amigas, tú sabes, y se amaban. Entonces, bueno, después de que terminé lo de Frida, dije, le quiero hacer un homenaje a Chabela, y encontré algunas versiones de canciones que en la voz de Chabela, bueno, obviamente son tan espectacularmente únicas como, por ejemplo, No soy de aquí ni soy de allá, de Facundo Cabral. Eso es una joya, eso es universal. Exactamente. Lo amo, nosotros tenemos esa versión en YouTube, a dúo, ¿no? Con José en el piano, y yo cantando No soy de aquí. Tuvo mucha, mucha recepción. En el disco de Chabela, que te digo, está esa, está La Nave del Olvido, que canta José José. Pero en la voz de Chabela, como te digo, son una cosa espectacular. Sí, sí. Cortavenas, ¿verdad, Flora? Cortavenas. Cortavenas. Como nos gusta. Así, bien golpe de pecho. Porque somos así, ves, hay un masoquismo, que está inerte ahí, que hay que pararle bolas, para que uno hasta donde le gusta siga. Pero cuando ya diga, porque a veces nos metemos en tus, pero ¿por qué a mí? No. No, no es porque a mí. Uno tiene su. Mira, Flora, un paréntesis ahí. Tú mencionabas a los boleros. Yo soy una rabiosa enamorada de los boleros. Y mi favorito, que quiero que me digas tu favorito, te voy a decir el mío primero para que me digas el más. Uf, ok. Contrín de Armando Manzanero. Dime el tuyo. ¡Oh! Ay, mira que para mí también es de Armando Manzanero, de Armando Manzanero. Eh, viste esa que es, ojalá que seas tú. Nadie más que solo tú, esa noche que yo espero. Esa. Pero él no la hace completa, sino que hace como un medley entre boleros en no sé qué disco. ¡Ah! Y lo amo. Me parece un romanticismo de canción. Eh, o me vuelves loca. Es que hay tantos. Sí, Armando. Que en paz descanse, maestro. Seguiremos trayendo tus canciones una y otra vez y no dejaremos que muera nunca. ¡Lora! ¡Bendito sea! ¡Qué chiflis! ¡Me encanta! ¡Ahora estoy más enamorada de ti! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, pero ahora sí, bueno, unas capciosas por ahí, unas capciosas, porque no te puedo dejar de ir así. ¿De verdad ya no vas a volver más a actuar? ¿Ya no quieres más a actuar? No, como yo te digo, no, yo estoy esperando ese personaje, a ver, y aprovecho este momento para llevar el mensaje. Yo quiero que vuelvan esos... Mira, a mí lo que me pasa creo que, bueno, después de, bueno, porque soy mujer, porque soy artista, porque pienso que el arte es una herramienta, ante todo es una herramienta curativa, una herramienta de elevar la conciencia, una herramienta de lo que hablábamos ahorita que es la libertad, que sean las circunstancias que estemos viviendo en un mundo difícil, en un momento donde no sabemos exactamente qué va a pasar. La música o cualquiera de los artes están ahí para elevarnos, para traernos luz, para darnos conciencia, son como las anclas, ¿no? Son como en los campos de la esclavitud, ¿no? Los esclavos encontraron el jazz como su manera de liberarse. Ellos son los creadores del blues y del jazz y era una liberación. Y para mí la música es eso, ¿no? Entonces, pero en la actuación también, en el arte también. Entonces, cuando vuelvan a mí esos personajes donde yo sienta que pueda cambiar la visión que a veces tenemos de las mujeres, que yo creo que es un poquito limitada a veces, y las mujeres hemos sido culpables en permitirnos que esa sea la única versión que se tenga de nosotras. Sí, que somos las más mamacitas, que estamos buenísimas, que, ¿me entiendes? Que podemos complacer. Todo eso sí. No estoy diciendo eso no. Eso sí. Pero también somos madres, somos guerreras, somos sanadoras, somos blues. Y las niñas que van viniendo de abajo necesitan tener esos referentes femeninos. Entonces, yo como artista no me puedo limitar a para que me llamen y salir en revistas y ser la más mami y caminar a alfombras rojas. Entonces, a dar una versión de la mujer que yo no comparto o que siento que está limitada, ¿sabes? Entonces, soy rebelde, como lo fue Frida, como lo fue Chabela, como creo que hay que serlo cuando te vas a dedicar al arte. Y como decía Chabela, la verdad, es lo único que tiene chance y lo que perdura, ¿no? Lo demás son cascaritas. Entonces, hay que dar la guerra. Pero me encantaría. No sé, en Puerto Rico, si alguien tiene una historia, mire, aquí tienen una actriz que, como ustedes saben, es una señora actriz capaz de interpretar, de ser un camaleón absoluto para que llevemos esas historias de amor de lo que es lo femenino. Me equivoqué otra vez. Miré a un costado, cerré mis manos y sin decir nada. Un costado. No, de verdad. Pero el mío es más, Flora. Yo, ahora sí, que mejor dicho, estás en mi top five. ¿Sí? Oh, amor. Tú también. Qué rico, hermano. De las mujeres latinoamericanas. De seguir escuchando. De las mujeres latinoamericanas que amamos y admiramos, Flora. Estás ahí en ese top five. Yo me lo intuía, sentía que era así, pero hoy lo confirmé conversando contigo y espero que los televidentes y los oyentes también lo perciban igual que yo. Te amamos mucho. Hermosa, Carol. Espero que esto se repita. Sí. Ya encontraremos el tema. Así que tal. Ponle la figura. Cuando estemos haciendo la película. Sí, por favor. Porque hablamos como loras, ¿no? Sí, como tiene que ser. Bendiciones para todos. Que disfruten de la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!